¡Muy buenas a todos carpis! Bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy estamos en un nuevo versus, en este caso una adaptación versus adaptación y vamos a hablar de las películas de Superman de 1978 de Richard Donner y Man of Steel de Snyder Esto es una petición de Carlitos Purucajas al que le mando un saludo y le agradezco que me haya pedido este vídeo Nos salimos un poquito del terror para hablar de superhéroes y he decidido, y lo quiero comentar, he decidido comparar estas y no meter a Returns en medio porque me apetecía comparar el clásico, el primer Superman que vimos así más potente en el cine con el actual, el que tenemos actualmente en el universo DC ya que Man of Steel fue la que abrió la veda de este universo, así que he decidido comparar estos dos y Returns lo he dejado un poquito de lado porque me interesaba centrarme en estas dos Así que dicho esto, vamos ya con el versus, con adaptación versus adaptación de Superman ¡Comenzamos! ¡Gracias por ver el video! Comenzamos este versus de adaptaciones con Superman del año 1978 En esta película, desde una galaxia remota, un recién nacido es enviado por sus padres al espacio debido a la inminente destrucción del planeta donde viven La nave aterriza en la tierra y el niño es adoptado por unos granjeros que le inculcan los mejores valores humanos Con los años, el joven se irá a Metrópolis y allí usará sus poderes sobrenaturales para luchar contra el mal ¿Qué comentar de esta película? Pues que en ella tenemos al mejor Superman que hemos tenido en el cine sin duda Ojo, esta es mi opinión, que luego muchos saltáis al cuello Christopher Reeve creo que es el Superman más completo El traje para aquella época estaba muy bien y aunque parezca ridículo el tema de los calzoncillos por fuera El personaje es así y creo que está muy bien adaptado Sin duda esta película es un clásico entre los clásicos Los créditos iniciales son simplemente memorables Acompañados de la gran banda sonora de John Williams Con un tema principal que siempre recordamos y que a muchos nos encanta Es una genialidad Para mí es una gran película de superhéroes de la época Y aunque sí que se le notan sus años No ha envejecido tan mal en el tiempo como otras muchas de este género Incluso de sus propias secuelas como Superman 4 Que a pesar de que me entretenga He de reconocer que es una película bastante flojita en muchos sentidos Las interpretaciones no son para tirar cohetes Pero son más que decentes Además tenemos a Marlon Brando como verdadero padre de Superman Y eso ya gana muchos puntos Además de sus discursos en la película En el punto malo tenemos a los villanos Y es que son bastante flojitos Y en algún momento pueden resultar hasta cómicos Pero en fin, nada más que eso Tiene unos efectos especiales que están muy bien recreados Sobre todo teniendo en cuenta que es una película de los años 70 Y además estaba justo en el momento en el auge En el que estaban películas como Star Trek o Star Wars Lo cual podía ser un impedimento para que tuviera éxito Sin embargo rompió todas las taquillas Tenemos estupendas escenas Por ejemplo como cuando Superman vuela sobre Nueva York Y a destacar también esa recreación del planeta Krypton y los Kryptonianos Además en 1978 fue nominada a tres Oscars En Banda Sonora, Montaje y Sonido Y además un premio especial a los efectos visuales También fue nominada a los Globos de Oro A Mejor Banda Sonora Original Y a los premios BAFTA como Mejor Actor Reveración de Christopher Reeve En el Sindicato de Guionistas También fue nominada a Mejor Guión Adaptado de Comedia Como adaptación es bastante fiel al personaje Eso sí, puede ser algo lenta Sobre todo vista ahora si no la viste hace muchos años atrás Además de que el guion es bastante simple Y algo que ya se ha visto sobre todo en actualidad Y en miles de películas En fin, es un clásico de los años 70 Que ningún fan del personaje debería perderse Y que seguramente si te gusta Superman te gustará Es para mí una de las mejores películas de Superman jamás realizadas Siguiendole muy de cerca su segunda entrega Y si la película que hemos comentado antes Me parece la mejor de Superman La que nos ocupa ahora, Man of Steel Es para mí sin duda la peor Pero quiero explicar por qué Y también lo que me gusta y lo que no me gusta de ella Para que entendáis el porqué de mi opinión Primero, la sinopsis Desde Krypton, un lejano planeta muy avanzado tecnológicamente Un bebé es enviado en una cápsula a través del espacio a la Tierra Para que viva entre los humanos Educado en una granja de Kansas En los valores de sus padres adoptivos Marta, personaje que odié muchísimo en Batman vs Superman Y me imagino que sabéis por qué Y Jonathan Kent El joven Clark Kent comienza desde niño a desarrollar poderes sobre humanos Y al llegar a la edad adulta Llega a la conclusión de que esos poderes le exigen grandes responsabilidades Como Spiderman Para proteger no solo a los que quiere Sino también para representar una esperanza para el mundo Voy con lo bueno porque es bastante poco Me gusta mucho su banda sonora Para mí lo más destacable de la película Y creo que tiene una de las mejores bandas sonoras del universo DC actual Junto con la banda sonora de Wonder Woman Que también me gusta bastante Por otro lado, la estética de Schneider y algunas escenas de acción también están muy bien Y es que, a ver, aunque una película te pueda gustar o no Hay que reconocer que visualmente Schneider es bastante bueno En cuanto al traje Pues bueno, no es un mal traje Pero me quedo sin duda con el de la película de 1978 Lo veo más fiel y al ser más colorido Creo que ese traje da como más esperanza a la humanidad En momentos de caos absoluto Uno más oscuro no da tanta esperanza Por no hablar de la ausencia de calzoncillo exterior Pero en fin, hay que actualizar clásicos Lo realmente malo de esto no es el traje Sino quien lo lleva Henry Cavill, interpretando a Superman Tiene el mismo carisma que un ladrillo No me gusta su actuación Ni su versión del personaje Eso sí, en otras películas Como The Man of Angel Con otros personajes Sí que me gusta He visto esta película unas 3 o 4 veces Para intentar conseguir que me gustase De verdad que le he dado muchas oportunidades Pero cada vez que la he visto Le he sacado más defectos Y bajado más la nota Para mí tiene muchas escenas incoherentes Por ejemplo, en General Thought Es apresado y todo el rollo Vale, pero ¿por qué lo hacen así? Quiero decir Krypton se está destruyendo En vez de salvaros vosotros mismos Decidís meter a Thoth Y sus secuaces En unos falos gigantes Que lanzáis fuera de Krypton Salvándolos a ellos Esto para mí no tiene ningún sentido Lo mismo para la muerte De Kent Padre adoptivo de Superman Él decide rescatar al perro Que se ha quedado encerrado en el coche Mientras hay un tornado Bueno, hasta ahí bien Superman tiene la opción de salvarlo Pero el padre le indica que no Para que no se descubra quién es Y que tiene poderes ante la gente Pero Superman Ya se había mostrado ante la gente Con sus poderes Con anterioridad Lo vimos en un barco Cuando era pequeño Levantando el autobús Donde le vieron sus propios compañeros Etc Sin embargo Para salvar a su padre Se queda quieto ¿Qué más te da? Si ya te han visto En fin Otro sin sentido Y como eso Muchas cosas que paso de nombrar Superman destroza toda una ciudad Para poder vencer a Thoth Cosa que tampoco me gusta Porque en teoría Superman debe dar esperanza Sin embargo Aquí Destroza y mata A muchísima gente Al hacer estos destrozos Aunque reconozco que fue un buen punto Para unir con Bam Bam de su Superman Y antes de que Los que sois muy fans de DC Os echéis encima mía He de decir que a mi Tanto DC como Marvel Me gustan El problema Está en las películas Actuales Por ejemplo Esta me parece junto a Escuadrón Lo peor que tiene el universo DC Y a mi por ejemplo Me encanta Wonder Woman Y me gustaría que las películas Se parecieran más A las que han hecho Wonder Woman Pero sigo diciendo que esto no es culpa de DC Sino culpa de Warner Y el equipo que hay detrás Quieren tener lo mismo que Marvel y Disney En menos tiempo Y con un universo menos trabajado Y esto se nota En el resultado final No obstante Quiero dejar claro que Superman es un personaje que me gusta Prefiero Batman Pero es un personaje que me gusta Y que No odio para nada DC Simplemente que esta película Pues no me parece nada buena En definitiva Queda claro que el Superman Que a mi me gusta Es el de la adaptación De 1978 Así que en este Versus Gana sin duda El gran Christopher Reeve Y hasta que llegamos hoy Este ha sido el Versus La adaptación Versus de la adaptación De Superman Me gustaría que dejarais en comentarios Cual es vuestra opinión Respecto a estas dos películas Con cual os quedáis Y todo eso Como siempre Con respeto Que se que cuando se habla de DC O de Marvel Siempre se lia alguna tangana Así que por favor Respetad los comentarios Y los gustos de la gente Incluidos los míos Por favor Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Dale a like Comparte Suscríbete Para más vídeos Y dale a la campanita Para estar atento A todos los contenidos del canal Aunque a veces Las notificaciones Vayan bastante mal Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!